Conoces al señor de los banques, de los banques, de los banques Conoces al señor de los banques que vive en Trudy Lane Si conozco al señor de los banques, de los banques, de los banques Si conozco al señor de los banques que vive en Trudy Lane Conoces al señor de los banques, de los banques, de los banques Conoces al señor de los banques que vive en Trudy Lane Gracias por ver el video